¡Calla angosta! ¡Calla angosta! ¡Calla angosta! ¡La de una vereda sola! Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Son la calle más humilde de mi tierra mercedina, en los álamos comienza y en el molino termina, en los álamos comienza y en el molino termina. ¡Calla angosta! ¡Calla angosta! ¡Ladran los chocos! ¡Tum, tum, tum! ¡Quién ella estaba! ¡A los piscos la donada! ¡Calla angosta! ¡Calla angosta! ¡La de una mereda sola! ¡Calla angosta! 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 ¡Tum, tum, tum! ¡Quién es ya estaba! ¡Adiós, gritos, la adorada! ¡Calla, angosta! ¡Calla, angosta! ¡La de una hereda sola! ¡Calla, angosta!